Hola, esta es la siguiente clase de artística plástica. En la clase anterior habíamos visto los colores secundarios. En este vamos a ver cuáles son los colores cálidos y fríos, que serían de este círculo cromático donde nosotros habíamos puesto los primarios. Estas acá, con amarillo, rojo y azul. Y entre medio los secundarios que utilizamos, que son anaranjado, violeta y verde, que habíamos dicho que eran las mezclas directas de estos primarios, que no se pueden generar a través de la mezcla. Entonces yo mezclo mitad de este, mitad de este, y me tiene que dar como resultado este, y así, mitad azul, mitad de rojo, me tiene que dar un color violeta. Ahora, ¿cuáles son de los que podrían aparecer acá los cálidos y fríos? Bueno, son los que dan sensación en la pintura de algo cálido y algo frío. Entonces, si nosotros tenemos que representar un dibujo que tiene como fin el fuego de una madera prendida, probablemente que lo hagamos con un poco de amarillo, un poco de anaranjado, un poco de rojo. Entonces estos quedarían dentro de la franja de los colores cálidos. Y por el contrario, si nosotros tenemos que hacer agua o hielo, probablemente vamos a usar azul, vamos a usar para una noche, vamos a usar violeta, y en el agua también podemos usar colores verdosos. Entonces estos estarían considerados como colores fríos, para simplificar, y estos estarían considerados como colores cálidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como actividad para aplicar eso? Vamos a crear un paisaje que va a ser de noche. Y la temperatura de los colores van a decidir si va a ser un ocaso, si está anocheciendo o si está amaneciendo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es una casa inventada, pero tiene que ser de fantasía. No pueden hacer... Esto. Ustedes van a tener que inventar, van a tener que modificar, van a tener que doblar, si quieren, la anatomía de una casa, para crear una. Por ejemplo, que sea bien de fantasía. Con unas rejas. Y esa casa va a tener que aparecer solamente como silueta. Solamente el contorno. Si quieren algo de lo que supuestamente podría ser tierra, puede haber. Y va a tener puertas y ventanas. Vamos a hacer una diferente acá. Una puerta que también puede desafiar la gravedad. Quiero decir que no podría ser en una casa real. Y nos tiene que quedar la casa solamente en contorno. Esta casa va a estar pintada en negro. Con las ventanas amarillas o naranja. Ahora, el fondo va a estar con colores cálidos o con colores fríos que ustedes van a decidir. Y vamos a poner varios niveles. Entonces, vamos a suponer que yo lo voy a hacer con colores cálidos. Bueno, yo voy a empezar con un color cálido hasta acá, otro color cálido hasta acá. Y el resto va a ser del siguiente color cálido. Vamos a tratar de que estos diferentes niveles puedan ir siendo pasaje. Quiero decir que acá vamos a apretar bastante el color amarillo. Acá lo vamos a ir soltando. Acá vamos a ir apretando más el color naranja. Y vamos a pasar por encima del amarillo un poquito. Y se pueden ir mezclando amarillo con naranja. Y lo mismo acá. Apretamos más el rojo. Y vamos soltando encima del naranja. Y se pueden ir mezclando. Acá me puedo hacer el naranja nuevamente suave. Hacia el color que sigue. Y vamos a generar un pasaje. Vamos a ir tratando de pintar lo más prolijo posible. Fíjense que si yo voy demasiado rápido se generan estos saltos acá. Así que vamos a ir despacito. Vamos a ir tapando. Y a medida que vamos subiendo seguimos tapando todo. Pero vamos soltando cada vez más. Hasta que casi ya ni apoyemos el lápiz. Si necesitamos una segunda pasada pasamos. Ustedes van a decidir según el lugar. Si es donde tienen que apretar más o donde tienen que apretar menos. Y después vamos a agarrar el otro color y vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a apretar más. Y vamos a ir soltando a medida que bajamos. Entonces, como decía. Esto se puede hacer con colores cálidos o se puede hacer con colores fríos. Y vamos a ver la diferencia de si a partir de la aplicación de unos o la aplicación de otros. Parece que está anocheciendo. Parece que está amaneciendo. Y eso es todo. En formato escrito les voy a poner bien todo detallado esto que charlamos acá. Les voy a poner bien los materiales y la fecha de entrega. Gracias. Gracias. Gracias.